hola amigos cómo están gracias a los 25 y 25 suscriptores que tengo en mi canal gracias por suscribirse gracias por estar pendiente gracias por sus comentarios en especial a max gracias por tus comentarios max arul un millón de gracias por tus comentarios y a todos ustedes por visitar mi webs mi website y mi canal de youtube voy a estar haciendo aprender este acá porque voy a hacer un vídeo clip corto para instagram para que la gente sepan que hay algo nuevo así que como siempre cada vez que pido algo cada vez que pido algo pues me gusta compartirlo con ustedes ya sean libros ya sean cosas de música no y en este caso pues déjenme contar la historia de esto a través de la página de reverb me puse a ojear los pedales de guitarra y encontré esta compañía llamada pogo p ojo y medio quise ver lo que ellos producían es una compañía que nació en chicago está establecida ahora mismo en en indiana y me puse a escuchar los vídeos de los pedales y todo y en verdad que me llamó mucho la atención los pedales así que no sé si se podrá ver bien la dirección voy a acercar un poquito aquí pero pongo pedas borré mi dirección obviamente así que es una oferta que ellos hicieron de tres pedales usualmente los pedales cuestan 145 dólares y fue una oferta que ellos hicieron de tres pedales a muy buen precio con un 33% de descuento así que y tiene muchas formas de pagar lo puedes pagar completo lo puedes pagar a través de paypal lo puedes pagar lo puedes pagar a través de una cuenta llamada a firm o afirmativo a firm que es como especie de préstamo no te verifican el crédito si tienes que dar información de quién tú eres y todo yo he trabajado con la firma anteriormente para un lente que compré y son una compañía que cobra un poco el interés como si fuera american express que pagas todo a plazos pero te permite pagar cómodamente no así que esto lo compras a través de a firm así que vamos a ver los pedales son tres pedales así que así que curioso una tijera cuando tenía esto pero la excitación por ver los pedales no la puedo aguantar primer pedal segundo pedal y tercer pedal. Los pedales son de la colección Harmony. Aquí lo tienen. Vamos a ponerlos así. De esta forma. Vamos a ponerlos así. Perdón. Así. Harmony. Harmony. Y entonces las modalidades de ellos. Vamos a ponerlos como si fueran fichas de dominio. ¿Ven? No sé si se ve bien. Y voy a decir algo en inglés para mi canal de YouTube. El video de este es en español. Va a estar en mi canal de YouTube. Así que para aquellos que están buscando información sobre esto, check my YouTube channel. It's going to be down there. Que se leo en inglés también porque vivo en Estados Unidos de América. Así que vamos a abrirlo. El empaque es bien sencillo. Nada fancy. Es una compañía que empezó hace muy poco. No tiene ni seis años, siete años de establecida. Ellos me corregirán en su momento. Pero me llamó mucho la atención porque a pesar este es el compresor. Este es mi mano. Miren qué modada. La entrada. La salida. Compresor. Me gusta. Me gusta. Me gusta que es como que sanded. Como que es lijada la caja. Me fascina la textura. Me fascina el boho design. El diseño de boho. Boho design. I love it. Boho design. Nice. Compresor. Hoy no los voy a entrenar. Hoy no los voy a entrenar. Digo, no voy a firmar entrenándolos. Los voy a entrenar pero en otro momento. Este es el vintage tram. Otra vez. Boho design. Vintage tram. Apago. Apago porque no voy a hacer un video largo para mi canal de Instagram. Conector. Entrada. Salida. Diferentes niveles. Nuevamente. La caja. Saturada. Debería haber traído un destornillador para abrirlo por dentro. Ah. Y este me gusta porque este es el analog facer. Diseño boho también. Pero. Pero. A diferencia. Quiero que lo vean. Vamos a sacarlos nuevamente los dos primeros. El diseño es parecido. En los colores. Mírenlo. La diferencia es que este es blanco. No es muy parecido. O sea. Parecido en cuanto a los colores. Pero este es el que es el analog facer. Miren que belleza. Es así. Es así. Miren que belleza. Vamos a poner pausa un momento para ver si consigo No tengo pausa. Bueno, no tengo pausa. Como quiera. Esto es un blooper y lo voy a dejar. Esto es mis tres nuevos pedales chicos dos de ellos me caben en la mano y el otro en una mano preciosos lindos, ¿verdad? precioso Analog facer vintage y compresor así es que va a ser la estructura en la mesa de pedal así que ese es mi nuevo juguete gracias por mirar el vídeo hasta pronto ya veremos qué hago próximamente así que la cámara está acá no está acá estoy mirando la pantalla así que ya pronto haré algo así que un millón de gracias por suscribirse saludos a Federico a Iñaki a Max a Alejandro a Andreu a quién más a todos los que están suscritos que no sé sus nombres que no me han dicho a Arul nuevamente a todos ustedes que se han suscrito a los que han dejado comentarios en el Uquerere creo que era Mark si no me equivoco si no me equivoco gracias por mirar los vídeos gracias por escucharlos por mirar y suscribirse gracias a un millón así que nos veremos en un próximo vídeo que espero que sea entregando cada uno de estos así que ya lo veremos y lo vestaremos con los Beatronics y con todos los que tengo a lo mejor este es un vídeo de todos los pedales que tengo así que para que ustedes me aconsejen cómo debo colocarlos y todo y mi Pine Box Pedal también así que muchas gracias recuerden siempre protegerse cuidarse y estar feliz así que hay que estar siempre feliz y amar a la música escuchar música es el mejor medicamento para el alma y para la naturaleza así que un millón de gracias y nos veremos en un próximo o me verán en un próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!